Bueno, bienvenidos al segundo ensamble en este recorrido por Reactor. Este segundo ensamble nos va a presentar un secuenciador. Un secuenciador es algo así como un grabador de melodías en loop, muy común en la música electrónica. Quizás la primera aparición en algo pop de este tipo de dispositivo la encontramos en Pink Floyd, en el lado escuro de la luna, en una canción que se llama On The Run, en la carrera, que tiene un ostinato, una melodía en repetición, es el ostinato que hace tarananananananana. Lo hicieron con un sintetizador analógico, que es un poco lo que emula esto. También aparece en la música techno, house, acid, los 80 en Estados Unidos, después en el synth pop, en The Fetch Mods, Human League, hay mucho uso de este tipo de secuenciaciones en loops. Así que bueno, es una linda manera de entrar a Reactor con algo que seguramente les va a resultar familiar Bueno, tenemos controles independientes de VPM, o sea de la velocidad y del encendido Podría haber usado el master, pero Reactor permite también incorporar internamente esos valores Length va a ser la longitud de cada una de esas notas Es una pequeña envolvente que nada más tiene decay con el ataque fijado al máximo Vamos a jugar un poquito con eso, con Run para prender y apagar el secuenciador Con Reset para volverlo al inicio, que también permite hacer un juguito musical El VPM para cambiar la velocidad, llega hasta 300 VPM, obviamente lo podría poner que llegue más alto Pero me parece que 40 a 300 es un buen rango Y la longitud de la nota, ¿sí? Bien, vamos ahí, pongo Run y empiezo a jugar un poquito Bien, vamos a jugar un poquito Hay muchas maneras para generar variación musical con eso, ¿sí? Bien, seguimos entonces Luego tenemos el control de afinación de cada paso, ¿sí? Son 16 pasos, que es un valor típico de la música pop Por lo general corresponden a valor rítmico de semicorchea Pero bueno, eso va a depender en qué contexto esto se use También va a depender de la velocidad, con qué después batería u otro tipo de instrumentos lo amalgamen Pero bueno, básicamente acá tengo el control de afinación de cada paso Donde cada nota está representada con un valor numérico En el sistema MIDI tenemos 128 notas Desde lo más grave a lo más agudo Y bueno, acá obviamente lo van programando, van probando Vamos a jugar un poquito en tiempo real con esto La realidad es también que con este instrumento se improvisa mucho Uno va probando melodía, las guardas, ¿sí? Acá hay algunos presets, ¿eh? Que podemos ver primero Se rega dos líneas Quiere decir que como hay algo muy agudo y algo muy grave Se separa Este le puse re sabio, ¿no? Es una melodía con sonidos muy cortitos Y después tenemos uno que se llama Kraftwerkiano Porque tiene una media reminiscencia a Kraftwerk Bueno, obviamente tengo un control del sintetizador acá abajo Que después vamos a ver con un filtro, ¿no? No es muy complejo Pero puedo ajustar algunos parámetros del sonido resultante Tengo un paneador y el volumen master, ¿sí? No hay más Vamos a jugar un poquito con la afinación de los pasos, decíamos, ¿no? Que puede ser muy grave, muy agudo Y lo puedo ir moviendo en tiempo real Mientras esto suena Yo voy a ir cambiando ahora Bien Bien Ven como va cambiando Y abajo tengo el nivel de volumen de cada paso Entonces puedo tener una dinámica más expresiva Y si lo pongo totalmente abajo El paso correspondiente no suena, ¿sí? La correspondencia va vertical O sea, el pitch de ese paso Corresponde a la afinación Que será el paso 4 Esto es bastante intuitivo, ¿no? Vamos a jugar un poquito con el volumen Muteo Muteo ¿Sí? A ver como va cambiando Bueno, sí, ahí tenemos bastante para jugar, ¿sí? Con el volumen, la afinación Los controles sintetizadores son bastante simples Tenemos onda cuadrada Y onda diente de sierra En verdad dice pulso En verdad El pulso y cuadrada Para nuestros fines es lo mismo En verdad la cuadrada es un tipo de onda pulso Donde tenemos Simétrico los flancos positivo y negativo Pero bueno El sonido es onda cuadrada En verdad Vamos a escuchar Cuadrada diente de sierra Bueno, lo que tengo acá es un control de transposición total de la secuencia ¿Sí? Muevo en bloque La afinación de toda la secuencia Para arriba o para abajo La afinación Tengo un filtro con la resonancia Un filtro clásico La envolvente del filtro Acá tengo cuánto la envolvente del filtro va a actuar Cero o máximo Y una mini envolvente de decay ¿Sí? Porque para este tipo de sonidos Con un decay en general es suficiente El ataque queda en máximo Y esto va a sonar muy a reminiscencia también de música electrónica antigua Y tiene algunos agregados Para que vean como el reactor puede trabajar De manera modular Acá tengo un autopaneador Que lo que va a hacer es que el sonido Vaya de izquierda a derecha Y la velocidad con que hace ese trabajo Y finalmente un control de volumen ¿Sí? Y ahí termina Juego un poquito con estos parámetros Y creo que con eso ya estaría listo Para que lo empiecen a probar ¡Suscríbete! 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 Bueno interesante ¿no? Y el sonido reactor como se ve Es muy cálido, muy gordito. O sea, tiene un sonido típicamente sintetizador analógico para este tipo de ensamble, que va muy bien. Así que bueno, que lo disfruten y ya, hora de que lo empiecen a probar ustedes. Hasta pronto.